y en esencia, he vuelto sobre él más recientemente, pero en esencia ahora voy a exponer lo que publiqué el año 2005 como resultado de ese encargo. Se titula La lengua de Avellaneda y en él, después de negar el aragonesismo de la lengua del hijo de Avellaneda que había propuesto Martín de Riquer y demostrar que no, que esos rasgos que señalaba Martín de Riquer como aragonesismo se dan en obras igual leonesas que andaluzas de esa misma época, después de eso intenté esbozar el idiolecto del fingido Avellaneda. El concepto de idiolecto es un concepto de la lingüística forense también, construido sobre la idea de que la presencia de palabras exclusivas, el orden de las palabras en la frase, determinadas combinaciones verbales características, se repiten de un modo que podríamos calificar inconsciente en un autor y que por lo tanto traspasan toda su escritura sin variaciones, sea cual sea el género en el que esté escribiendo y sea cual sea la etapa de su producción. Una vez elaborado a partir de una minuciosa lectura del Quijote apócrifo, una lista en la dirección que se acaba de apuntar, en esa dirección de hallar cuál es el idiolecto del Quijote Avellaneda, una lista en el que trabajase por un lado el léxico, por otro lado combinaciones de palabras, parejas de palabras dentro de una frase, por otro lado construcciones sintácticas, por otro lado recursos culturales. Una vez hecha de esa lista, acudí al Corde y con el Corde intenté comprobar a cuál de los autores recogidos en esa herramienta de la RAE se aproximaba más la lengua de Avellaneda. Los resultados fueron desde luego decisivos y sorprendentes. Permítanme que les muestre algunos de ellos. Por ejemplo, en el léxico. Viendo el léxico tienen ahí un cuadro donde el Quijote Avellaneda aparece marcado en la izquierda y los textos de la Pica de la Justina aparecen marcados a la derecha. Bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, Cacareado, el Corde no registra otras ocurrencias que la de Avellaneda y el de la Pica de la Justina. Me voy a referir sólo a aquellos términos que son exclusivos de esos dos autores, que no aparecen en ningún otro autor del siglo de Oromás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también Rábano Serenado. Rábano Serenado que ninguno de los editores del Quijote Avellaneda había podido dilucidar a qué se estaba refiriendo el Quijote Avellaneda con Rábano Serenado. ¿Verdad? Y la Pica de la Justina nos lo describe fácilmente. El Quijote Avellaneda, según dijo él mismo, olía a Rábano Serenado. Y en el Quijote, en la Pica de la Justina, aparece por dos veces ese Rábano, ¿verdad? Un cuello más lacio que hoja de Rábano trasnochado. Es decir, Rábano puesto al Sereno. No sé si se dice en Hispanoamérica también poner una cosa al raso, ¿verdad? O al Sereno, es decir, sacarla fuera. Bueno, pues eso es un Rábano serenado, un Rábano puesto a pasar la noche al Sereno, ¿verdad? Que debe tener un olor peculiar que yo, por cierto, pues no sé en qué consiste. Picaranzones. Picaranzones. Término también que no existe nada más que en esos dos ejemplos que tienen ustedes ahí del Quijote. Ello es verdad que unos estantiguos o picaranzones que estaban allí presos. No existe picaranzón, ni picaranzones, ni picaranzónata, excepto en la pícara Justina. Relamida. Todo esto son términos exclusivos. Serían lo que conocemos como japas, ¿verdad? Términos muy raros que se producen, son exclusivos, ¿verdad? Se producen en un autor y casualmente estos términos tan raros, tan raros coinciden en estos dos autores. Campanudos. Ahí tienen también los ejemplos. Solo se pagaba de príncipes de nombres campanudos. Y en la pícara Justina, símiles de los amantes campanudos, ¿verdad? Como por muy celebrados o por muy famosos o lo que sea. El corde, en singular, reconoce otras apariciones de campanudo, ¿verdad? En Suárez de Figueroa, dos capeces, en Juan exclusivamente en estos dos autores. Entremesar, por poner en medio, ¿verdad? Entremes es una palabra muy corriente, pero el verbo entremesar, pues solamente he podido documentar de esta forma en Avellaneda y en la pícara. Bueno, yo no estoy bajando ahora, ¿verdad? Yo quería picaranzones, relamida, campanudos. Entremesar. Entremesar. Esos dos ejemplos que ustedes tienen ahí. Repostona. El corde solo registra en el Quijote apócrifo tres ocurrencias, pero se halla también en la pícara en forma de respostona, que es una variante que podemos considerar o una rata, pero solamente se encuentra en estos dos autores. Pasa Gonzalo. Está bien una voz muy rara, que en las fechas que contemplamos solo se localiza en Cervantes, pero en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, en Avellaneda y en la pícara justina. Y también en los diálogos familiares de la agricultura cristiana de Pineda. Un caso curioso, bueno, zurrada está muy bien, esto porque también la semántica es, no solamente se trata de utilizar una misma palabra, sino utilizarla con el mismo sentido, ¿verdad? Pero no puedo detenerme en todos los casos. Chinchón. Chinchón es un caso curioso. Solo se registra en Avellaneda y en la pícara justina. No obstante, en la forma Chinchón, Chinchones, se registra en Vélez de Bebara, en la Serrana de la Belga, y hay cinco ocurrencias también en Virtudes vencen señales. Dos ocurrencias también en Espinel y en José de Villavigiosa y en Velázquez de Velasco. Desde luego, en el caso de Chinchón, frente a Chinchón, estamos ante una de las manifestaciones que se podrían considerar responsabilidad del tipógrafo en el Quijote, pero no en la pícara justina. Vean el texto de la pícara justina. Temo barajas de postre, no tanto por el Chinchón. Esto, a cualquier rector enterado de la literatura del siglo de oro, sabe el juego de palabras que hay detrás. Barajas es el conde de Barajas y Chinchón es el conde de Chinchón. Está jugando con dos familias nobiliarias, que si desaparece y hubiera aparecido Chinchón, porque Chinchón y Chinchones, como digo, ahí sí que aparecen más textos, pero Chinchón, con ese chiste, dice, mire que tiene la cabeza llena de Chinchones y le corre la sangre por la cara. En el mismo, en el mismo, también, en el contexto, nos lleva a la misma broma, al mismo chiste, con los, al mismo chiste, con el tema de la naturaleza. Mirador, por persona que mira, en vez de lugar, hoy, y en el siglo de oro, mirador es el lugar desde donde se puede observar un panorama, pero mirador, por observador, solamente aparece también en la pícara y en la pícara y en la Avellaneda. Un caso también curioso es Castañetas, que lo vamos a ver enseguida. Castañetas. Se trata de un caso curioso, escribo ahí, y muy interesante, pues en Avellaneda, esta voz, que es muy activa, también en el discurso de la pícara. En la pícara aparece 16 veces Castañetas. Tiene un valor escatológico. Castañetas es ventosidad, ¿verdad? Y entonces, cuando leemos ahí, tú que no sabías aún hablar romance, me respondiste con dos pares de Castañetas disparando en el puerto muladar un arcabuzazo, ¿verdad? Ustedes imaginarse cuál es el puerto muladar, ¿verdad? Es el que dispara un arcabuzazo y cuáles son las Castañetas de Sancho en el Pijote Avellaneda. Y en la pícara justina, mira ahora, para una Castañeta repentina que se le podía soltar a un ermitaño tanto ruido. Para una Castañeta, para una virtuosidad que se le escapa a un ermitaño se ha armado tanto ruido, etc. Espolar. Bien, hago un análisis del léxico, más o menos ustedes lo pueden ver, voy pasando con cierta rapidez, pero suficiente para que vean que es bastante abundante el léxico exclusivo, el número de japas que coinciden y en el 4.0.